hola amigos hoy vamos a aprender a dibujar a catnatt de los smithing critters de poppy playtime del capítulo 3 si para el momento que estoy grabando este vídeo en cualquier momento va a salir no sé la fecha listo entonces vamos a empezar por la parte superior de este tierno gato y a la vez también aterrador listo ahora vamos a hacerle unos ojos muy grandes les recuerdo que ya hice un unicornio bastante tierno también de los smiling critters que es una serie animada de poppy playtime de la play corp creo que así se llama la corporación de poppy playtime listo ahora vamos a hacer las pupilas hacemos otra pequeña bolita esto me ha quedado como un poquito más pequeño vamos a hacerlo un poquito más grande listo y vamos a hacerle una pequeña nariz justo aquí y empezamos la boca que es muy grande y está sonriendo y no algo aterrador es que no se le ven los dientes le da un aspecto bastante extraño le hacemos una boca muy grande sin dientes y vamos a hacerle solamente la lengua una pequeña lengua listo aquí vamos a hacerle un poquito de pelo de Karnat que en la serie podemos ver que él es el encargado de hacer que los otros personajes se duerman de una manera bastante extraña y un poco aterradora que es lanzando un gas un gas rojo que sale de su boca y hace que todos los personajes duerman listo ya le hicimos las cejas bueno hasta el momento no parece un gato pero ahorita si vamos a hacerle las orejas vamos a hacerle unas orejas muy grandes para que ahora sí parezca un gato estamos con la otra recuerden que si cometemos un error no hay problema porque lo estamos haciendo primero con lápiz estamos haciendo primero el boceto vamos a hacer la parte interior de la oreja listo ya tenemos la cara estos personajes son bastante sencillos no tienen muchos detalles y todos tienen un collar este tiene una media luna que simboliza como el rol que tienen en la serie por ejemplo este es el que los hace dormir entonces una luna pues tiene mucho sentido que simboliza la noche listo vamos a hacerle el cuerpo con los brazos vamos a hacerle un total de cuatro dedos vamos a hacerle un total de cuatro dedos vamos a hacerle otro brazo otra mano ahora vamos con las piernas espero que les guste digo amigos y si es así recuerden apoyarme con un poderoso like suscríbanse en el canal y compartan este vídeo con todos sus amigos cometen que otro personaje de los Smiling Critters quieren que los Smiling Critters quieren que dibujen me imagino que cuando salga el capítulo 3 de Poppy Playtime pues veremos a estos personajes en su versión real que debe ser un poco aterradora y veremos quiénes son los personajes buenos y malos listo ya tenemos las piernas ahora vamos a hacerle una larga cola que sale aquí desde la parte inferior y da la vuelta acá por aquí y sale aquí por su espalda y pasa por detrás de su cabeza y termina aquí una cola muy larga listo perfecto hemos llegado al momento del marcador como siempre ya saben que hacer delinear toda la parte de afuera del dibujo y luego borramos todos los trazos que hicimos con lápiz y vamos a empezar a pintar we're just getting started a life is a dream or a nightmare scarring hand me a drink cause I think I'm going all in get me a string who can catch me when I'm falling cover up my scars flip the handlebars crashing in my car wake up in a bar I'll be a superstar just on my avatar this world is so bizarre empty out the reservoir yeah I'm taking six shots yeah straight to the face and I wanna get lost I'm sick of this place don't know how to stop when I'm feeling me I'm taking six shots yeah straight to the face and I wanna get lost I'm sick of this place don't know how I don't think I don't think I'm getting home safe so I'm taking six shots yeah straight to the face I'm taking six shots are you coming with me I got nightmares in my head I fear let the thoughts build up until I can't hear that my mind fills up into a listo amigos hemos terminado con Cat Nut de los Smiling Creators de Poppy Playtime en el capítulo 3 este gato y les muestro otro dibujo que había hecho es el Kratty Kratty Corp es unicorneo también de los Smiling Creators y les muestro estos dibujos de Poppy Playtime del capítulo 2 no me acuerdo muy bien de los nombres pero este es Bunso Bonnie P.J. Put a pillar y los otros personajes Mommy Loneless y Poppy la muñeca en versión Funko Pot recuerden mi segundo canal DibuPaulFunkoPot vayan y ven ese dibujo y se suscriben ahí ya he hecho varios dibujos de Poppy Playtime en versión Funko así que bueno digo amigos recuerden si les gustan estos dibujos de Poppy Playtime apoyenme con su poderoso like suscríbanse en el canal compartan este video con todos sus amigos acá les dejo la colección con todos los dibujos de Poppy Playtime más de 60 videos y por acá les dejo un video que es como dibujar a Kratty Corp este unicornio así que bueno digo amigos nos vemos en un próximo video bye digo amigos y por acá les dejo un próximo video